Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas tardes. Bueno, una semana cargada de efemérides importantes. Tenemos el asesinato del Che. Sí. 9 de octubre, captura el 8 y asesinato el 9. No la muerte, el asesinato. No la muerte, el asesinato. Vamos a decir las cosas por su nombre. La muerte quedó escalado, como la muerte del Che. Si no parece eso de que la crisis se cobró dos nuevas víctimas. Claro, el mismo criterio, ¿no es cierto? Y el mismo día, la muerte de Juan Lavalle, personaje del que algún día hablaremos próximamente en esta sala. Sí. Del que vale la pena, ¿no? El león de Riobamba, sacado, ¿no? El tipo que enfrentaba a 25, se enfrentó en Riobamba con un sable en cada mano. Qué guapo. Y esos personajes de película, realmente. La espada sin cabeza, dirían algunos de tus amigos. Un tipo de coraje extraordinario, mal usado, bien usado en aquel momento, con San Martín y con Olívar. Pero bueno, después acá con algunos problemitas, ¿no? Sí. Bueno, y también, por supuesto, el cumpleaños de Perón. 8 de octubre, de eso vamos a hablar, del primer Perón. El Perón niño, adolescente. El Perón hasta el 43, digamos. Un Perón, creemos que muy interesante, ¿no? Sí, 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 seguro. Nació en 1895, un año en el cual la Argentina levantaba el segundo censo en nuestra historia. Y teníamos más o menos unos 4 millones de habitantes en Argentina. Buenos Aires tenía 700.000 personas, habitaban acá. Ya empezaba a verse, digamos, el flujo inmigratorio, ¿no es cierto? La mitad eran extranjeros, fíjate vos, en Buenos Aires en ese momento. Sí. Había una crisis económica nueva, todavía como los reflejos de la del 73 y la del 90, ¿no? Las dos crisis grandes que tuvimos previamente. Bueno, y ahí estaba el presidente José Baristo Uriburu, no confundir con José Félix, ¿no? El otro del que vamos a hablar en un rato. Roca era el presidente del Senado, fíjate vos, ¿eh? Y el número uno en la línea sucesoria, porque había renunciado Luisa Espeña y había asumido Uriburu. Así que estaba ahí, ahí nomás del poder, un hombre que manejaba la política argentina a su antojo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y mientras tanto pasaba todo esto, un 8 de octubre de aquel año nacía, hijo de Juana Sosa Toledo, un niño llamado Juan Domingo en honor a sus abuelos maternos, ¿no? Juana Irineo Sosa y Dominga Dutey, que eran sus abuelos, abuelo y abuela, por eso le pusieron Juan Domingo. Y parece ser, como siempre, con los personajes importantes, hay polémica en torno al día de nacimiento, ¿no? Algunos dicen que nació el 7 de octubre de 1893 y que el papá tardó en anotarlo, ¿eh? El papá Mario Tomás Perón. Lo cierto es que está anotado como hijo natural del declarante, de una pareja no constituida, ¿no? Fíjate vos lo que le decía Perón a Pavón Pereira al respecto, ¿no? Ese hijo no tenía padre y la ley argentina prohibía hasta investigar la paternidad del recién nacido. Pero sí se castigaba el adulterio de la mujer y ese hijo pasaba a ser un bastardo. Al padre se lo eximía de toda culpa y al hijo se le cerraban las puertas del futuro. ¿Eso era justo? Nosotros hicimos una ley que daba al hijo natural los mismos derechos que al hijo legítimo. Las leyes estarán siempre hechas por adúlteros que ignoran que no hay hijos ilegítimos, sino padres ilegítimos. Interesante lo que dice Perón y aparte que impresionante que su pareja histórica, ¿no? Eva Perón sea una hija natural y que, bueno, sea una de las grandes impulsoras de la ley de hijos naturales, ¿no? Evita y algo que les concierne a los dos, ¿no? Una marca muy fuerte en aquellos años. Estamos hablando de épocas donde esto era muy fuerte, ¿no es cierto? Papá y mamá no están casados. Claro. Es una cosa terrible. Hoy en día es algo bastante tranquilo eso, pero en aquel momento era motivo de vergüenzas y todo este tipo de cosas, ¿no? De marcaciones por parte de la sociedad, ¿no? Y a determinados lugares no entrabas. Claro, por supuesto. Perón era nieto de un personaje muy interesante que era Tomás Liberato Perón, senador mitrista, médico que se destacó durante la guerra del Paraguay. Fue el primero en aplicar aquí la vacuna antirrábica, por ejemplo. Bueno, dicen que todo un personaje que llegó a ser presidente del Consejo Nacional de Higiene. Vos tenías una anécdota, ¿no? Sí, sí, sí. Con respecto a don Tomás Liberato. Uno de los médicos de la época, que además hizo carrera política, fue Eduardo Wilde, que tiene uno de los artículos que se llama El chocolate Perón es el mejor chocolate. Ajá. Referido a la autoestima. Sí, del abuelo de Perón, que hacía propaganda de sí mismo, cosa que para la época no se estilaba. Claro. Es decir, ¿cómo va a decir alguien que él hace el mejor chocolate, por ejemplo? Bueno, parece que la autoestima... Hablando de la tercera persona, de un pionero en el tema, claro. La autoestima de los Perón ya arrancaba con el abuelo. Bueno, el Mario quería ser médico, pero tuvo que abandonar los estudios, se radicó en lobos, a dedicarse a tareas ganaderas, digamos, ¿no? A los 23 años la conoce esta muchachita Juana, muy india, ¿no? Ellos dicen Perón criollos con todas las de la ley, pero en realidad de sangre indígena. Cuando uno ve la foto, realmente, ¿no? Pómulos altos. Pómulos altos, sí, claramente tipo mapuche, ¿no es cierto? Primero nació Mario Belino, el hermano de Perón, en el año 91. También hijo ilegítimo, digamos, de familia no constituida. Y bueno, también después vendrá Perón, entonces, sobre también quién hay polémica en torno al lugar de nacimiento, ¿no? Sí. Algunos dicen la calle de Buenos Aires, 1380, de lobos, inclusive esta es la versión oficial. Y luego, bueno, nuestro querido amigo Hipólito Barreiro, que en su libro Juancito Sosa, el indio que cambió la historia, habla de la idea que nació en Roque Pérez. Bueno, él tuvo en sus manos mucha investigación. Mucha investigación sobre él, efectivamente. Hemos hablado mucho con el doctor Barreiro en su estudio, que fue un hombre que luego le atendió a Perón en el exilio. Así es, sí, sí, sí. Bueno, y también al trabajo de Barreiro se ha sumado últimamente el de Perón, ¿cuándo y dónde nació? De Oscar Domingo Soler y Alberto Gómez Farías, de la Universidad de La Matanza, que también, aportando un interesante material documental, habla de que nació en Roque Pérez, ¿no? Sí. Bueno, lugares que se disputan el nacimiento de Perón, ¿no? Así que el programa podría haber tenido dos comienzos. ¿Por qué no nació en Roque Pérez? Depende de la audiencia. Si están escuchándonos en Lobos, nació en Lobos. Si están escuchando en Roque Pérez, nació en Roque Pérez. Bien, bien. Bueno, el acta de bautismo de Perón es del 14 de enero de 1898. No estuvo su papá en la edad del bautismo. Fue bautizado como Juan Domingo Sosa, hijo natural de Juana Sosa. Fíjate vos qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la infancia de Perón es una infancia que transcurre en el campo, con algunas anécdotas risueñas, como por ejemplo, que a su papá le había regalado el doctor Eulogio Mármol, le había regalado el cráneo de un muchacho llamado Juan Moreira, ultimado por Andrés Chirino, justamente en Lobos, ¿no? Un 30 de abril de 1874. Y ahí estaba el cráneo de Moreira, que esgrimía Perón contra las mucamas, asustaba a las mucamas de la casa con el cráneo de Juan Moreira. El cráneo que finalmente va a ir a parar al Museo de Luján, ¿no? Pero ahí estaban estas cuestiones que hacía el niño Perón. Se hizo muy amigo de... Uno de sus primeros amigos, en realidad, fue el domador Sixto, el chino Magallanes, quien lo inició en el arte de montar y de contarle historias de aparecidos y todas estas cosas de la imaginaria del campo, ¿no? Sí, sí. Tan particular para un chico. De ahí nace también el amor a los perros, por parte de Perón. Esta idea del amor a los perros, que lo va a mantener hasta el final de su vida, ¿no? En el exilio y la preocupación por estos caniches tan particulares. Claro. Del chico de campo, digamos. Ese muchacho de campo que está viviendo. Exactamente. Bueno, no le va bien al papá de Perón en este emprendimiento rural, en Lobos, y se marcha a la Patagonia. Como ocurría en aquel momento, iba primero el hombre, ¿no? Con un contrato de la empresa Maupas Hermanos, una administradora de estancias en el sur. Y bueno, va a ver si puede llamar a su familia, cosa que va a ocurrir un año después, ¿no? Claro. Y ahí es interesante cómo transcurrían estas vidas, ¿no? Estas mujeres solas, esperando al marido, que pasara con las dificultades de comunicación en aquel momento, ¿no? Sí, sí. Toda esa cosa. Bueno, y ahí la estancia patagónica también tiene una enorme influencia en Perón. Un chico ya tenía ocho años. Su papá le regala una carabina 22, uno de los primeros regalos que recibe de su papá. Una persona muy influyente en su vida, que le hablaba mucho del paisaje, algo que seguramente va a influir en su famoso libro Toponimia Patagónica de Tecnología Araucana, ¿no? Que va a escribir Perón años después. Esto recordaba a Perón sobre su infancia, sobre lo que le decía a su padre, ¿no? Siempre recuerdo un caso que quedó grabado en mi poro Imaginación Infantil. Se trataba de un indio, de los que aún quedaban dispersos y abandonados en la inmensa Patagonia. Un día llegó a mi casa y pidió hablar con mi padre. Él lo atendió como a un gran señor. Le habló en su propio idioma y lo recibió con el usual Marí Marí. Enseguida entraron en confianza. El indio se llamaba Nicolman, que significa cóndor volador. No tenía el indio más que unas pocas pilchas y su caballito tordillo. Presencié la entrevista porque mi padre me hizo quedar, tal vez para darme una lección de humanismo sincero. En esa oportunidad, mi padre le dijo que podía instalarse en el campo y le asignó un potrero donde le construyó una pequeña vivienda como las que usaban entonces los indios, media casa y medio toldo. Le regaló también una puntita de chivas. Cuando le pregunté a qué venía tanta consideración con un indio, me respondió, ¿no has visto la dignidad de este hombre? Es la única herencia que ha recibido de sus mayores. Nosotros los llamamos ahora indios ladrones y nos olvidamos que somos nosotros quienes les hemos robado todo a ellos. También es interesante lo que le contó a Paón Pereira sobre las cosas que Don Mario le daba a sus hijos, como lecciones de historia, ¿no es cierto? Que le daba Don Mario a sus dos hijos. ¿Saben por qué en el campo la soledad es más grande que el horizonte? Porque el general Roca asesinó a los únicos seres humanos de esta llanura. Tanto es así que entregaron la vida luchando por su tierra. Los indios Pampas, los Tehuelches, los Pehuenches fueron masacrados en nombre de la civilización. Ahora sus hijos son parias del destino. Roca les robó la tierra y la repartió entre sus lugartenientes. Algunos se quedaron con ella, pero la mayoría la vendió a caudalados porteños. Así nació la oligarquía terrateniente, que sumergió al descendiente del aborigen aún más con el transcurso del tiempo, y que limitó posteriormente el acceso político de la inmigración europea a la propiedad de la tierra. Este es el origen de la pobreza de la gente, nos decía. Los pobres de hoy son tratados como extraños en la tierra que fue de sus antepasados. Bueno, qué interesante, ¿no? Las lecciones que le daba don Mario a los hijos. Sí, sí. Políticamente incorrecta para la época, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, para una persona que va a ingresar a un ejército de formación mitrista, ¿no? Con una educación completamente mitrista, como va a ocurrir después, con el ingreso de Perón al colegio militar, ¿no? Que va a ser el siguiente paso en esta biografía, donde nos vamos a tener que ir apurando, porque si no nos vamos a quedar con el Perón niño. Claro. No llega el 30. No llegamos. Juancito se va a mudar a Buenos Aires y estará en la casa de la abuela. Pero qué cambio, ¿no? De ese chico de campo que decías. Sí, lo mandan a estudiar. Primero al Colegio Internacional Politécnico de Olivos, donde él no se siente del todo cómodo. Y finalmente, a los 15 años, se iba a ingresar al Liceo Militar, ¿no? Él decía que a los 10 años ya no pensaba como un niño, sino casi como un hombre. En Buenos Aires me manejé solo y las faldas de mi madre o de mi abuela no me atraían como otros chicos de mi edad. Pretendía ser un hombre y procedía como tal. Es lógico que a más de 2.000 kilómetros de mi casa tenía muchas oportunidades de probarme. O sea, el desafío de vivir en Buenos Aires. Bueno, entra al Colegio Militar, entonces es un tipo que le va a ir bien. Tipo curtido, ¿no? En el campo, físicamente muy apto para la vida militar. Le va bien, ¿no? Le va bien, sí. En la vida militar. Le va bien. Se interesa mucho por la lectura de algunos libros militares muy influyentes en la época, como los de Wilhelm von Foppel, que está basados en la teoría de Clausewitz, ¿no? Esto del pueblo en armas y todos estos libros. Clausewitz, recordemos, un general prusiano que enfrentó a Napoleón en Waterloo, ¿no? Un tipo que tiene el famoso libro de la guerra, que, bueno, fue un clásico y lo sigue siendo, ¿no? La famosísima frase es, la guerra no es otra cosa que una prolongación de la política, ¿no? Entendiendo la guerra, efectivamente. Y es muy interesante pensar qué leía Perón, ¿no? Un tipo que va a tener tanta influencia entre nosotros. Cuando se recibe de subteniente el 13 de diciembre del 13, el padre le regala tres libros que van a ser sumamente influyentes en su vida. La vida es paralela de Plutarco, el Martín Fierro de José Hernández, y las cartas de Lord Chesterfield a su hijo Philip Stanhope. Su hijo natural. Hijo natural, absolutamente. La vida es paralela de Plutarco, recordemos, un pensador del 46 al 125 de nuestra era. Hace un, así, con un inefable afán didáctico, un paralelismo entre los personajes de Grecia y de Roma, ¿no? Biografías comparadas de Seu y Rómulo, los típicos, los dioses míticos de Ateneas y Roma, ¿no? Los generales conquistadores Alejandro y César, los oradores de Móstenes y Cicerón, entre otros, ¿no? Va comparando el libro que influyó mucho en Shakespeare para hacer, Julio César, por ejemplo, ¿no? Y Antonio y Cleopatra. La influencia de Martín Fierro, bueno, es enorme. En Perón, el debate es si influyó más Fierro o Vizcacha, o una mezcla de ambos, ¿no? En esas frases tan impresionantes que tenía Perón, esas salidas, esas ocurrencias, ese león herbívoro, ¿no? Esas cosas que tenía. Pero el libro menos conocido, del que la verdad que me costó mucho conseguir un ejemplar, fue el de Philip Dormer Stanhope, más conocido como Lord Chesterfield, que era un personaje que fue camarero del Príncipe de Gales, el futuro Jorge II, estudió en Cambridge, viajó por gran parte de Europa, y con solo 21 años llegó a ser miembro de la Cámara de los Comunes. Y en 1728 fue designado embajador en La Haya. Ahí tuvo un romance con Elizabeth de Broglie, de quien nació su hijo Philip. Aquí en Lord Chesterfield destinará más de 400 cartas. El libro es como la antítesis de Emilio de Rousseau, ¿no? Esta idea de la educación, la espontaneidad del buen salvaje acá. Es un libro casi maquiavélico, donde habla de cómo se tiene que manejar una persona en un mundo que él ya admite como cruel, como un mundo complicado. Fíjate algunos de los consejos que le da a su hijo Lord Chesterfield en este libro que le regaló el papá a Perón. Solamente los locos intentan lo imposible, pero si algo es posible, siempre existe una manera de conseguirlo. Si un método fracasa, prueba otro. La gente odia a quien le hace sentir su propia inferioridad. Nunca parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y manténlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten. La cultura se adquiere leyendo libros, pero el conocimiento del mundo, que es mucho más necesario, solo se alcanza leyendo a los hombres y estudiando las diversas ediciones que de ellos existen. La ciencia es para nosotros en la vejez un cómodo refugio, pero si no la plantamos de jóvenes, no nos dará sombra cuando seamos viejos. Lo único que deseo para mi entierro es no ser enterrado vivo. Está en boca de todos, pero poca gente lo practica. Si te propones mandar algún día con dignidad, debes aprender a servir con diligencia. La profundidad de los políticos rara vez pasa de la superficie. Habla con tus inferiores sin insolencia. Pese a que estés seguro, muéstrate dudoso. Bueno, el libro es así, es un libro sumamente interesante, ¿no? Este tipo de consejos para un joven que él suponía diplomático, que iba a vivir en la vida de las cortes y todo esto. Como vemos, un libro donde no importa mucho la moral, sino más bien la practicidad, ¿no es cierto? Lo que decías de Maquiamelo, ¿no? Mequeño Maquiamelo. Ahora, Historias de Película. Un repaso por las películas que hicieron historia. Estamos inaugurando una nueva sección en el programa. La verdad que algo que nos gusta mucho a nosotros, a todo el equipo, es el cine. Y sabemos que ustedes también. Entonces nos pareció interesante rescatar fragmentos de películas que no tengan nada que ver con el tema, no necesariamente con el tema que tratamos el día, sino que nos parecen significativas, representativas de la historia argentina en diferentes momentos. Y comenzamos con una escena que para nosotros es una joyita realmente, entre Guillermo Bataglia, Guarana y Héctor Alterio, en esa gran película que fue la historia oficial, donde se habla un poco de todo, ¿no? De lo que fue la dictadura realmente, de lo más profundo que fue la dictadura. Y creo que es un fragmento que vale la pena escuchar. Y aquí lo vamos a oír, entonces. Este fragmento, preste la atención a Lealo, porque creo que es extremadamente didáctico, por otra parte, de la historia oficial. Viste, vieja, que estaba fantástico para comer en el patio. Sí, tenía razón, hijo. Pero el pronóstico de la radio decía más tiempo y me asusté de las nubes. Tu madre nunca aprende, ¿eh? Cree cualquier cosa que le dicen por esos aparatos. ¿Cuándo nos hemos equivocado con el tiempo, mi hijo y yo? Lo decís mi hijo, habla de Enrique, ¿no? Es la costumbre, hombre. Vive aquí. Y si vamos al caso, ¿cuándo miras para arriba tú para enterarte del tiempo? Únicamente que lluevan dólares, ¿eh? Lluevan dólares. ¿Te sirve otro poco? Uy, sí, bebé. Siempre caigo, ¿eh? Lluevan dólares. ¿Cómo me trabajo? Roberto, tu mamá te está hablando. No, mamá. Hasta Gaby. Trabajan y me trabajan hasta que vuelva a caer. Mirá vos. Te la hice con langostinos, como a ti te gusta. A ver, vamos a ver, está bien. ¿Cómo fue? Si estaban hablando del tiempo. Si hasta a la vieja le hicieron entrar con eso del tiempo. Chicos, terminaron de comer, a jugar a otro lado, vaya. ¿Para qué mierda, digo yo? ¿Para qué mierda nos hacen venir? A jugar a otro lado, al fondo, vamos. Terminaron de comer, va. Papá, esta vez Roberto tiene razón. Escuchame, Enrique. Tu defensa te la podés meter bien en el culo, ¿me entendés? ¿Puedo hablar? Anda, anda. Anda a mirar las nubes con tu papito. A ver por dónde sopla el viento. ¿Puedo hablar? Así hablar. Es un mal chiste. Un chiste feo. Pero era un chiste, hombre. Si uno a su propio hijo no le puede hacer un chiste con sus defectos. ¿Pero qué chiste, papá? ¿Qué chiste? Estoy hablando. Yo soy tu padre. Te crié para otra cosa. A tu hermano le gusta demasiado el vino. Y a ti, bueno, a ti te gusta demasiado la plata. Pero tu hermano nunca se emborracha. Porque quiere más a otras cosas que al vino. Y tú, bueno, a veces pienso que nos entenderíamos mejor si fueras borracho. Pero claro, seguro. Vos me querrías muchísimo si yo fuera un fracasado. Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices. y el mayor de mis hijos se fueron para arriba. Y te vas a morir cayendo eso, ¿no, viejo? Nunca vas a admitir que a ustedes les fue como la mierda. A los que son como ustedes. Eso. ¿Qué pasa? Roberto, por favor. Pero si tenés las mismas máquinas de hace 40 años. El mundo sigue andando, ¿entendés? Y les pasa por encima a los que se quedan mirando las nubes. Pero no te da vergüenza seguir repitiendo ese verso tan estúpido y tan inmoral mientras la gente se muere de hambre. Ah, ¿y dónde está el hambre aquí? ¿Quién carajo pasa hambre, me querés decir? Pero si en esta casa se empachan sobre todo de palabras que no quieren decir nada. Siguen repitiendo las mismas boludeces anarquistas de toda la vida. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No, no, no. Yo no soy un perdedor. Esos métanselos bien en la cabeza. No soy un perdedor. ¿Y esta otra guerra? La guerra que ganaste vos con los de tu bando. ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Porque vos no vas a pagar, claro. ¿Qué vas a pagar vos si vos no sos un perdedor? Bueno, una escena realmente muy fuerte, muy emotiva. Me acuerdo cuando la vi, me emocionó muchísimo ese Guillermo Bataglia, ¿no? Este extraordinario actor, galán en su momento. Claro. del cine de la época de oro, del cine argentino. Héctor Alterio haciendo de malo como habitualmente le toca, ¿no? En este caso, un empresario vinculado a la dictadura, apropiador, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, Guarana, el socio de su papá en esta pyme, en la empresa familiar a la que le iba muy mal mientras que a las otras les iba muy bien, ¿no? Esos pocos especuladores que les iba bien durante la dictadura. Una escena interesantísima de esta película dirigida por Luis Puenzo con guión de Aida Bornik que ganó nuestro primer Oscar. El primer Oscar para la Argentina a la película extranjera 1986. Una gran película que recomendamos, una película polémica, en el buen sentido, no en el sentido TN de la palabra polémica, podemos discutir la idea de los dos demonios que aparecen en la película en algún momento, ¿no? Pero es una película muy importante, realmente interesantísima, ¿no? Para hablar de aquella época y particularmente del tema del robo de bebés durante la dictadura militar. Y una extraordinaria Norma Leandro, ¿no? Esa profesora de historia, Alicia, ¿eh? Sí, sí, sí. También ahí tiene algo de Lewis Carroll, ¿no? El País de las Maravillas. La escena con Chunchuna Villafán y es fuertísima. Sí. La escena con Pato Contreras, con Patricio Contreras, que es el profesor de literatura que un poco le introduce en la realidad, ¿no? Bueno, es una película altamente recomendable en la historia oficial. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a seguir hablando de Perón, del Perón previo a 1945 aquí en Historias de Nuestra Historia. Acercando la Historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia. Agarrá los libros que no muerden. Enterate de las últimas novedades del mundo editorial. Cuando de historia se trata. Aquí, en Historias de Nuestra Historia. También estamos inaugurando una sección libros, una sección muy pedida por ustedes, recomendando libros, libros que han salido. Por suerte, se editan muchísimos libros de historia en nuestro país, cada vez más. Y tenemos aquí varios libros para recomendarles. Uno es Los días sin López de Werner Andrés Pertot y Luciana Magalí Rosende. Un gran libro, la verdad que aborda todas las hipótesis, sobre el secuestro de López. Y yo creo que lo que da un poquito de vergüenza ajena es que esta gente investigó mucho más que la policía. Realmente han llegado pistas donde la policía no quiso llegar. Por supuesto, la principal, la del comisario Miguel Lechecolás, aquel que no le perdonó a López haberlo acusado tan directamente y haber dicho las cosas que dijo en el juicio. Bueno, y toda la trama penitenciaria y todo ese grupo de represores. Un libro muy recomendable de Los días sin López. También Cuentas pendientes, un libro que coordinó Horacio Berbisky con una cantidad de autores muy interesantes. Un libro coral, digamos, de varios autores, donde Horacio escribe uno de los capítulos. Un gran libro que abarca toda la parte civil de la dictadura, lo económico, lo periodístico, lo eclesiástico, es decir, todo lo que no fue militar de la dictadura cívico-militar. Un libro, bueno, donde los principales responsables son Horacio Berbisky y Juan Pablo Bozlaski, un libro de siglo XXI, altamente recomendable también. Bien. Después tenemos el amigo Eduardo Josami, Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, alguien que lo conoció mucho a Rodolfo, un testimonio muy interesante sobre el gran Rodolfo, ¿no? El personaje del que hemos hablado tanto aquí, un libro muy interesante. También recomendamos de María Eugenia Ludueña a Laura, La vida y militancia de Laura Carlotto, La hija de Estela, un libro muy interesante, una biografía de Laura Carlotto. Bueno, así que también publicado por Planeta, un libro altamente recomendable. Los últimos días de Mussolini de Pierre Misa, editado por el Ateneo, ese tan interesante episodio de la captura del Duce, ¿no? Disfrazado de soldado alemán, ese último momento después de la República de Salón, ¿no es cierto? Toda esa etapa tan interesante de este personaje tan nefasto de la historia de la humanidad. Esa foto terrible, ¿no? De la cabeza abajo colgando de la estación de servicio y Clareta Petacci. Clareta Petacci y la novia. Bueno, y un libro que es un clásico pero que bueno que se redite, Naufragios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, un librazo de un tipo que escribía, aparte de una vida increíble, de un tipo que caminó prácticamente toda América y que descubrió las cataratas del Iguazú, quizá por eso lo conocemos más nosotros. Un libro interesantísimo que publicó Corregidor, un clásico, de Álvaro Núñez donde habla de su vida, su locura, sus naufragios, varios naufragios que lo obligaron de ser navegante a ser caminante. Un interesantísimo libro. Llegó la hora del concurso. Prestá atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escríbenos a historias arroba radionacional punto gov punto ar. Seguimos en Historia de Nuestra Historia y vamos a decir quién es la ganadora del concurso. Habíamos preguntado obras de Nicolás Junway que no fueran la invención de la Argentina. Sí, sí. La ganadora es? Es Alicia Panguela. Sí, Alicia dice hola, les escribo para participar del concurso. Escucho siempre excelente programa. Sí, menciona otro de los libros de Nicolás Junway que es Historia Personal de una pasión argentina. Me gustaría regalarle el libro a mi hija Gabriela que cumple años, es periodista y lee mucho. Ambas somos fanáticas de Felipe. Tenemos todos los mitos y nos falta el último, dice. Saludos cordiales. Alicia Panguela. Bueno Alicia, te ganaste un mito 5 así que completás la colección. lo podés pasar a buscar por Maipú 555 de lunes a viernes de 10 a 18 Maipú entre la Valle y Tucumán. Queremos decirles que si nos quieren sugerir películas o libros para comentar o la gente de las editoriales que nos quiera mandar libros para que comentemos por supuesto bienvenido sea a Maipú 555 los libros y la gente que nos quiera escribir como siempre a historias arroba radionacional punto gov punto ar La pregunta de hoy es bastante sencilla relativamente ¿no? ¿De qué origen es el apellido Perón? ¿De qué región de Italia? Damos una ayuda es originario el apellido Perón nos escriben a historias arroba radionacional punto gov punto ar Perfecto Dudas Sugerencias Comentarios Comunicate con historias de nuestra historia a través de nuestro mail historias arroba radionacional punto gov punto ar Estábamos hablando de la vida militar de Perón hay momentos altamente interesantes como por ejemplo su presencia en Paraná en Entre Ríos y también nada más y nada menos que en el conflicto de la forestal ¿no? En el medio hay que decir que Perón vota como muchos argentinos por primera vez en elecciones legales elecciones sin fraude el 2 de abril del 16 y vota por Irigoyen vota por la Unión Cívica Radical después le toca estar en como decíamos en la zona de la forestal donde puede haber la miseria todo lo que allí pasa hay dos versiones la versión de los que no lo quieren a Perón que dice que reprimió y la versión que da Perón que es esta sobre la forestal si yo hubiera sido uno de esos obreros y me cortan el agua los víveres y cuanto resulta indispensable para la subsistencia de mi familia y de mis compañeros no hubiera aguantado tanto tiempo como los trabajadores de Villa Guillermina hubiese asaltado el almacén y hecho funcionar el agua por mi cuenta yo sabía perfectamente cuál era la misión del ejército en ese trance y la cumplí cabalmente más aún tenía en cuenta las utilidades escalofriantes que estos monopolios británicos se llevaban del país todos los años a costa de las privaciones y sufrimientos de sus obreros y nosotros no podíamos estar de parte de los monopolios que saqueaban al país después en otro texto completa el panorama cuenta que un ejecutivo de la forestal insinuó que la empresa podía mostrarse más generosa si no hubiera tantos anarquistas infiltrados entre los peones les pregunté si tenían pruebas y me mostraron unas fichas de la policía de la provincia les ofrecí un trato ellos aceptaban todas las demandas de los obreros que me parecían legítimas y el ejército se ocupaba de los ácratas empeñaron su palabra de honor en respetar el arreglo por lo menos en Tartagal hay que ver que quería decir ocuparse de los ácratas a ver en que manera se ocupaban y después tenemos acá una página histórica de Perón un raro documento que es una carta que le escribe a sus padres hablándoles sobre el imperialismo inglés un poco muy influido por el clima de época que es la primera guerra mundial mirate que interesante lo que le dice a los padres mis queridos padres hoy he recibido carta y me alegra mucho que estén buenos y contentos con el triunfo de las ideas aliadas pero debo hacer presente que no está bien eso de la lista negra por cuanto es un atropello a la libertad de comercio y yo la critico desde el punto de vista puramente neutral y argentino por la única que sentí siempre ser germanófilo fue por Francia que ha dado ejemplos de guerrera pero también ha pecado grandemente de ingenua y se ha dejado arrastrar a la ruina casi por oír los necios consejos de conquista comercial de la pérfida albión o sea Inglaterra no olvides papá que este espíritu de patriotismo que vos mismo supiste inculcarme brama hoy un odio tremendo a Inglaterra que se reveló en 1806 y 1807 y con las tristemente argentinas Islas Malvinas donde hasta hoy hay gobierno inglés por eso fui contrario siempre a lo que fuera británico y después del Brasil a nadie ni a nada tengo tanta repulsión Francia e Inglaterra siempre conspiraron contra nuestro comercio y nuestro adelanto Rosas con ser tirano fue el más grande argentino de esos años y el mejor diplomático de su época Rosas antes que todo fue un patriota imaginas que habiendo seguido de cerca la historia nuestra y la inglesa pudiera tener simpatías por la entente al contrario en Francia es disculpable porque en realidad siempre se dejó arrastrar por Inglaterra tuvo esa mala debilidad y todavía ahora hay quien cree que en esta guerra se luchó por la justicia y la igualdad y al cabo de esta quimera los ingleses imponen al mundo su supremacía naval y tiranizan los mares 50.000 veces peor que el militarismo y 100.000 más sectarios que el caicerismo imperial porque obstaculizan al comercio universal pero nos da un aliciente Norteamérica que será la terrible enemiga de la pérfida Albión a pesar de que hoy se tiran con confites tiene que venir porque las dos son crápulas y harán un conflicto por rivalidades de oficio bueno un análisis de un joven Perón a Inglaterra y una predicción que no se cumplió el conflicto entre las dos potencias entre Canamentales y Estados Unidos no se produjo evidentemente se pelearon con otros exactamente fueron aliados son y siguen siendo al día de hoy otro tema interesante es la participación de Perón en la semana trágica algunos autores como Milcia de Espeña dicen que fue parte de la represión y Paón Pereira pone en boca de Perón estas palabras cuando los obreros se declaran en huelga reclamando salarios como en la semana trágica se dijo que eran comunistas que eran rusos me inclino a pensar que eran solamente pobres argentinos azotados por las miserias fisiológicas y sociales esto decía Perón según Paón Pereira estas dos estas dos versiones después pasa por las escuelas oficiales Sargento Cabral 1920 o sea todo un un ascenso militar participa ahí un poco en las disputas de personalistas y antipersonalistas del lado de Yrigoyen y hay una anécdota muy simpática que tiene dos protagonistas que son impresionantes ¿no? Gardel y Perón ¿se conocieron Gardel y Perón? se vieron se vieron si él tenía una barra de amigos con la que recorrió la noche porteña que se los conocía como el plan de las 4P que eran Pelufo Pirovano Padernera y Perón parece una una delantera delantera de fútbol falta el buen izquierdo exactamente iban mucho al palé de glas ahí a la recoleta y una de aquellas noches disfrutaron de una mesa cercana al escenario donde estaba cantando Carlitos Gardel el sorsal que no se podía imaginar que estaba viendo de cerca un personaje que luego de su muerte iba a ser tan importante con su misma gomín y su misma sonrisa exactamente y con el mismo mito también a poco de terminar su primera canción sorprendió a los miembros del clan con una sonrisa y le dijo hará que muchachos con esa pinta sacaron la grande me invitan en un faso se fueron del palé de glas agrandados con el privilegio de ser elegidos por Gardel como que les dedicó un tango así que decidieron volver pero esta vez Carlitos eligió otra mesa para lucir su mágica sonrisa al agarrar los ocupantes diciendo hará que muchachos con esa pinta me convidieron un faso y se dieron cuenta que Carlitos decía más o menos lo mismo siempre pero bueno se produjo ese encuentro mágico en el palé de glas sacó enseñanza Perón me parece de eso dejar conforme a los distintos sectores bueno después en el 26 pasan dos cosas importantes pasa a la escuela superior de guerra donde luego va a ser profesor y va a conocer a su primera esposa Aurelia Potota Tizón una chica de 17 años maestra concertista de piano guitarra que hacía trabajos solidarios para ayudar a chicos con capacidades diferentes fíjate vos que cosa que antecedente y se casaron en enero de 1929 así que a los 34 años Perón era un hombre bien casado un profesional con esta mujer viviendo por allá por flores creo porque conocí a uno de los chicos de la barrita que lo seguía Perón porque había armado un equipo de fútbol un equipo de fútbol exactamente bueno y Potota era su primera mujer como todos sabemos Perón participa del golpe del año 30 del lado de justo es decir está más inclinado por el lado de justo una salida más liberal podemos decir que la más fascistovide que proponía Gerardo Uriburu y él recuerda estas cosas en torno al golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 yo recuerdo que el presidente yrigoyen fue el primer presidente argentino que defendió al pueblo el primero que enfrentó a las fuerzas extranjeras y nacionales de la oligarquía para defender a su pueblo y lo he visto caer ignominiosamente por la calumnia y los rumores yo en esa época era un joven y estaba contra yrigoyen porque hasta mí habían llegado los rumores porque no había nadie que los desmintiera y dijera la verdad nosotros sobrellevamos el peso de un error tremendo nosotros contribuimos a reabrir en 1930 en el país la era de los cuartelazos victoriosos el año 1930 para salvar al país del desorden y del desgobierno no necesitamos sacar las tropas de los cuarteles y enseñar al ejército el peligroso camino de los golpes de estado pudimos dentro de la ley resolver la crisis no lo hicimos apartándonos de las grandes enseñanzas de los próceres conservadores por precipitación por incontinencia partidaria por olvido de la experiencia histórica por sensualidad de poder y ahora está sufriendo el país las consecuencias de aquel precedente funesto bueno y esto le dice a Paón Pereira sobre el golpe ¿no? el 6 de septiembre terminó bruscamente la experiencia radical que había sido promovida por la ley del sufragio universal y por la intención participativa ese día histórico es el comienzo de una nueva etapa en la cual el gobierno será dirigido por las huestes de la oligarquía conservadora donde muchos de los que participaron y contribuyeron al éxito del golpe lo hicieron sin saber exactamente quién se movía detrás de ellos la proclamación de la ley marcial desde el 8 de septiembre de 1930 hasta junio del 31 puso en evidencia que había triunfado la línea del nacionalismo oligárquico bueno autocrítica interesante ¿no? de Perón en torno a su participación en el golpe del 30 época que lo va a encontrar como profesor de la escuela superior de guerra donde escribe algunos libros muy interesantes como el frente oriental de la guerra mundial en 1914 y apuntes de historia militar que es sobre la guerra ruso-japonesa la guerra del año 5 aquella guerra tan importante y va a ocurrir un episodio de esos casi premonitorios de la historia en 1936 cuando lo mandan como agregado militar a Chile y ahí cumple órdenes superiores y organiza una red de espionajes para tomar conocimiento de los planes que podía tener Chile en el eterno conflicto en aquel momento entre Argentina y el país trasandino arma bueno toda una una operación según la cual se iban a comprar secretos militares se iban a fotografiar mapas y demás cuando le sucede el traslado y llega su reemplazante que no es otro que Eduardo Lonardi pero resulta que la la inteligencia chilena había montado una trampa esto que le habían ofrecido a Perón era nada más que una trampa y el que cae en la trampa es Lonardi que termina preso por culpa de Perón este cruce de la historia Lonardi que luego será el general que lo derroque a Perón en 1955 un primer cruce de la historia nos falta un montón de cosas se nos viene encima el final del programa se va a venir el programa Perón en Europa Perón en Europa por ejemplo sobreviene la muerte de Aurelia de cáncer de cuello de útero lo mismo que tendrá Evita y bueno el traslado a una Europa muy particular en 1939 previamente a eso hace algo muy interesante que es un recorrido por la Patagonia un prolongado recorrido por la Patagonia con charlas prolongadas con los caciques los loncos mapuches Manuel Chauquini y Pedro Churguinca que van a servirle para completar la toponimia Patagonia de Tecnología Araucana ese libro famoso de Perón y luego si vendrá su viaje a Europa recomendado por el general Márquez donde va a conocer el frente ruso donde va a estar en la Italia fascista en la Alemania nazi donde va a haber toda esa movida que se da en Europa él dice que está en la Piazza Venecia cuando Mussolini anuncia el ingreso de Italia en la guerra como aliada de Alemania incluso dice que se entrevistó con Mussolini pero hemos comprobado que esto no fue así un desliz de los tantos que comete Perón en su autobiografía en sus escritos autobiográficos cosa que es sorprendente porque es una persona donde fácilmente se puede comprobar lo que él dice este es el ejército en el que manda justo todavía claro exactamente es justamente el momento crítico a Perón se le muere Disney el que mandaba claro bueno después de este famoso viaje por Europa Perón llega con una visión muy particular de lo que él llama los nacionalismos europeos la cuestión de la movilización de las masas dice él el sindicalismo que se da dentro de Italia particularmente la carta del labor todas esas influencias en un momento muy importante político militar de la Argentina donde la década infame está ya entrando en decadencia este sistema de corrupción fraude peculado etc con un presidente como Ortiz que queda ciego y debe renunciar y asume Castillo un ultraconservador la oposición que forma la primera unión democrática la unión de partidos contra ese modelo conservador y las filas militares extremadamente preocupadas por el crecimiento del comunismo en el sindicalismo argentino un movimiento que ha crecido mucho tanto el comunismo más que el socialismo en algunos gremios incluso y preocupada por lo que puede pasar si gana por ejemplo Castillo con la posición argentina frente a la guerra mundial y ahí es donde se constituye entonces el GOV el Grupo Oficiales Unidos nos queda en el camino muchas cosas para contar estamos sintetizando porque se nos acaba el tiempo pero como ustedes ven la etapa previa de Perón antes de ser Perón digamos de ser el líder de los trabajadores da para mucho es una etapa muy importante que habla de una formación muy sólida de un personaje clave de la historia argentina estamos llegando al final del programa espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez Producción Martín Piña Archivo Mariano Faim Locución Fabián Montana Edición Martín Mesutti Noticias de Nuestra Historia Atención Gracias.